Hoy a las 5 de la tarde Lo que le fastidia es que yo me vestía pues de tal o cual manera que a él no le gusta Ella no quiere saber nada de él Es muy tóxico, me prohíbe todo Pero la conveniencia es más fuerte Podría que pagar su teléfono, ahí si soy su pareja Juan, necesito plata, apóyame Seguramente por eso Pero cuando estás en la calle, bate de vuelta, no quiero hablar contigo También, vecinas y rivales Vengo a hacer una denuncia por hostigamiento Su madre y su hijo me agredieron con intentos de feminicidio Y una peligrosa guerra Cada vez que recuerdo, digo gracias a Dios que estoy aquí parada Mira la teatrera En tu defensa Hoy a las 5 de la tarde Latina Televisión, 40 años contigo